Bueno, estamos de regreso. Esta mañana nosotros vamos a conversar de un tema que todos los nicaragüenses deberíamos de estar interesados. Más cuando se dice que un poquito más del 30% de las madres en nuestro país están dando de mamar a sus hijos. Ese es un gran reto que tenemos. Y yo solo había visto la dimensión del efecto que tiene en el niño, por ejemplo, cuando hablábamos del valor nutricional que tiene la lactancia materna. Pero nuestro invitado nos está diciendo la multiplicidad de beneficios que tiene la sociedad, la familia y, por supuesto, la mamá, ya no se diga el niño. Está con nosotros Rafael Amador, que es especialista para el desarrollo de la primera infancia. Y vamos a hablar sobre el impacto que tiene la lactancia materna. Se celebra este mes, ¿verdad? El mes de la lactancia materna. Bienvenido. Gracias, Rafael. Gracias por acompañarnos acá. Felicito por arrancar ya oficialmente la celebración del mes de la lactancia en Nicaragua. Nicaragua, por ley, se celebra el mes. En todo el resto del mundo se celebra la semana de la lactancia. Ok. Y se hace así, por lo que vos mencionabas. Es tan importante y tan trascendental el evento de la lactancia que hay que celebrarlo. Ahora, todavía nos faltan muchas cosas por hacer para celebrar plenamente, pero hay que celebrarlo. Claro, porque según decían, ¿verdad? Ningún país ahorita en el mundo cumple plenamente las normas establecidas para la lactancia materna. Según así lo daban a conocer UNICEF y la Organización Mundial de la Salud. Exactamente. Y como vos mencionabas, el tema es que la lactancia se ha quedado como un asunto entre la mamá y el niño. Y la lactancia es un asunto de todos y todas, todos los días del año, en cualquier lado y en cualquier momento. Es decir, es un evento que pasa por todos los momentos de la vida de toda la sociedad y no la hemos abordado desde esa perspectiva. Bueno, ¿tiene que ver, digo yo, un poco con el desconocimiento que probablemente tenemos de los beneficios que tiene para el país, para la economía en el hogar, para el desarrollo de ese bebé? Claro. Es falta de conocimiento o información adecuada. Desafortunadamente, los medios que dan información relacionada con la nutrición no destacan la trascendencia de la lactancia materna en relación a otros productos que se promueven. Claro. Entonces, es parte de lo que hay que empezarse a preparar de hacer una información correcta y adecuada, sobre todo teniendo en cuenta la profunda dimensión e impacto que tiene esta intervención a todos los niveles como vos lo mencionabas, como también usted lo mencionaba. Entonces, quería un poco plantearle a la población, y gracias por permitirnos entrar a sus hogares, de que la lactancia va a beneficiar a su bebé en el corto, mediano y largo plazo de toda su vida. Va a beneficiar a la mamá, va a beneficiar a la familia y va a beneficiar a la sociedad. Es decir, es un evento que implica efectos positivos si se hace bien, para todos y para todas. Ahora, quería puntualizar algunas cosas como para destacar, ¿no? En primer lugar, la lactancia es considerada como el primer derecho humano de cualquier ser vivo. Esto es muy importante porque hay que destacar lo que no es solamente un fenómeno nutricional, sino un fenómeno de derecho humano. Esto es bien importante. Segundo, que es la primera vacuna que los niños y las niñas reciben en cuanto nacen. Eso significa que la lactancia materna hay que iniciarla en la primera hora de vida como máximo. Los estás inmunizando. Los estás inmunizando. Le estás pasando toda la inmunidad pasiva de la mamá al niño a través del calostro, que es la sustancia como serosa, como suero, que sale al inicio, que no es leche, no es blanca. La gente cree que eso es un desperdicio, que hay que botarlo. No, ahí están concentradas toda la inmunidad pasiva que está pasando la mamá al bebé para que pueda estar inmunizado al menos los primeros seis meses de vida. Y estos beneficios son tanto cognitivos como beneficios para la salud que representa para el bebé. Porque con esto podríamos estar disminuyendo enfermedades como la diarrea, la pulmonía y en el caso de la madre también tiene beneficios. Exacto. Mencionaste algo muy importante. Cognitivo. Es decir, que tiene que ver la lactancia con la capacidad de conocimiento del niño. Y te agradezco ese planteamiento porque ya no vemos la lactancia solamente como una acción nutricional, sino que es el momento en que se conjuga todas las intervenciones que se están recomendando para el pleno desarrollo del bebé en el futuro. Y esto tiene que ver con la parte nutricional, comer, con la parte del apego con la mamá, toda la parte emocional, amar. Y con toda la parte de la relación y la estimulación, jugar. Entonces, estos tres conceptos que son fundamentales para el desarrollo pleno, no solamente el cuerpo físico, sino la parte mental del niño, en su parte estructural, en su parte de desarrollo emocional, se conjuga cuando existen estos tres factores. Y es en el momento de la lactancia en que ellos se conjugan porque la mamá tiene este contacto piel con piel en primera instancia que desarrolla una cantidad enorme de maravillosos efectos hormonales que impactan en la parte emocional. Entonces, se crean los vínculos emocionales para toda la vida con la mamá. Y si el papá participa en el proceso, también se vinculan estos procesos emocionales que, dicho sea de paso, van desarrollando un entorno de protección que está demostrado que disminuye la violencia intrafamiliar. Es decir, la primera prevención de la violencia en la sociedad se da cuando se da una lactancia compartida y disfrutada en conjunto, papá, mamá, el bebé y el entorno de la familia. Ese es un mensaje muy tierno para retomar, porque nunca lo había escuchado así de esa forma, como involucrar también al papá a que ejerce su rol paterno, pues, o sea, involucrarse en ese bonito sentimiento que es y acción de amamantar. Y está demostrado que si el papá participa en el acompañamiento y en el apoyo del entorno favorable de la mamá en el momento de la lactancia, que se debe comenzar a preparar desde el embarazo, no en el momento que el niño nace, porque es difícil entender y aprender tantas cosas que son naturales, pero hay que aprenderlas, ¿verdad? El papá debe acompañar a la mamá en el proceso del control prenatal para que él entienda, sepa y aprecie el valor que tiene su participación, aunque no sea él el que está dando en la leche directamente, pero él está creando las condiciones para que la mamá pueda dar de lactar de manera adecuada, protegida, amada. Yo no había pensado en esa dimensión que nos está compartiendo, yo tengo un recién nacido que tiene ocho meses, pero tal vez ese va a ser una circunstancia o un tema que lo vamos a abordar en otra oportunidad cuando hablamos de las razones, ¿por qué no se está dando de amar a los bebés? Cuando hablemos de la formación de los entornos favorables, que va a ser el tema la próxima semana. Por favor. Exactamente, claro que sí. ¿Sabes qué? Una cosa, usted hablaba del beneficio a la sociedad, planteó un aspecto, pero seguramente hay muchos más elementos que se deben de mencionar. Quería irme de lo más concreto a lo más general, ¿verdad? Por favor. Entonces, por ejemplo, en el bebé, a nivel general, los bebés a corto plazo tienen la posibilidad de disminuir hasta un 50% los episodios de diarrea en los primeros dos años de vida, y hasta en un tercio los episodios de afectaciones respiratorias graves. La mayoría de los bebés que ingresan al sistema hospitalario es por diarrea o por infecciones respiratorias. Imagínense el impacto que significa en la economía, tanto para la familia como para la sociedad, el disminuir el 50% de diarrea y un tercio de las afectaciones graves por neumonía. Eso es una millonada. Usted nos decía, casualmente, nos decía que invertir en la primera infancia es una inversión inteligente. El desgaste emocional. Correcto. Eso no se cuenta muchas veces, ¿verdad? Y tiene un impacto enorme en la productividad, en la posibilidad de las relaciones, etc. Pero déjenme dar otros elementos más. Fíjense que las sociedades que no han de lactar a sus bebés tienen un riesgo de un 12% de mortalidad infantil en los menores de 5 años. Es decir, el lactar adecuadamente disminuiría hasta un 12% los riesgos de muerte en los menores de 5 años. Y provocaría, cuando los niños reciben en la primera hora de vida la lactancia materna, tienen 22% menos riesgo de morir en los primeros 8 días. Solamente con el hecho de tener lactancia materna en la primera hora de vida. Por eso se está promocionando y el Ministerio de Salud ha asumido con todo el compromiso político y organizativo el garantizar que en todos los hospitales públicos los niños reciban lactancia materna en la primera hora de vida. Solo eso disminuye el 22% de riesgo de morir en los primeros 8 días. Y en el caso de las mujeres, ¿nosotros disminuimos a la hora de amamantar? Entonces, al momento del nacer el niño se coloca sobre el cuerpo de la madre y ese contacto piel con piel va desarrollando procesos bioquímicos impresionantes, sobre todo la creación de la oxitocina, que es la que provoca que el útero se contraiga y disminuye los riesgos de hemorragia, que es la principal causa de mortalidad materna o parto. Entonces, solo ese hecho disminuye ese riesgo, sobre todo en lugares donde no haya suficientes condiciones para una atención médica más complicada o más sofisticada. Pero además de eso, prepara a la mamá para que cuando el niño llegue al pecho ya comience ella a secretar la primera vacuna que decíamos que es el calostro. Eso todo se produce en la primera hora de vida. Eso garantiza, uno, lo que decía, a corto plazo que el niño no se enferme, ni enfermedades infecciosas, ni enfermedades alérgicas. Pero además de eso, tiene trascendencia a otros niveles que son todavía mucho más importantes. La principal epidemia que tenemos en el mundo, aparte de los accidentes de tránsito que estábamos mencionando ahorita, es la obesidad. La obesidad y sus complicaciones, enfermedades crónicas, están saturando la capacidad de respuesta de todos los servicios de salud del mundo, incluso los países desarrollados. Si seguimos a este ritmo, vamos a quebrar con los seguros sociales, con la capacidad de inversión en los hospitales, etcétera, etcétera. Es decir, si no manejamos la obesidad como se debe adecuadamente, no vamos a poder manejar con calidad de vida todos los efectos crónicos que estamos desarrollando para las futuras generaciones. Y comienza con la lactancia materna, evitar todo eso. Una lactancia adecuada prepara al niño para disminuir sus riesgos de diabetes, problemas coronarios, problemas cardíacos, problemas de obesidad, problemas de cáncer. Todo eso está relacionado con el hecho de la lactancia adecuada, ¿verdad? Porque prepara el organismo para reaccionar de manera favorable ante todas las agresiones que va a tener en el medio posteriormente. Pero además lo que hablábamos, el hecho de la lactancia se produce con afecto, con amor, con tranquilidad y eso va desarrollando el cerebro de manera plena. Le permite al cerebro del niño en los primeros dos años de vida desarrollar entre 700 y 1000 conexiones neuronales por segundo que si no recibe una alimentación adecuada, entiéndase, lactancia materna, si no recibe afecto y un asentido de protección, no se producen esta cantidad de conexiones. Y por lo tanto, al producirse, el niño tiene la capacidad de prepararse plenamente para lo que la vida le pueda ofrecer. Y está preparado para recibir una mejor educación porque va a poder aprovechar, aunque la educación no sea de la mejor calidad, ellos con su capacidad, su ingenio, su capacidad de invento, van a poder descubrir el mundo y ser creativos y ser productivos. Y eso es otra cosa importante. Al tener mejor capacitación y aprovechar mejor su educación, formal o no formal, se preparan mejor para la vida. Y está demostrado que pueden incrementar hasta un 20% su ingreso en relación a otras poblaciones que no han recibido la cáncer materna. Rafael, una cosita. Tenemos exactamente un minuto. Yo creo que no vamos a poder hablar. Es que el tiempo se nos va... Y nosotros entusiasmados escuchándose. Están interesantes. Y seguramente nuestros amigos televidentes están igual. Tal vez dejar la parte de los beneficios de manera mucho más detallada a la sociedad y cerrar un poco el beneficio que tiene para el bebé en su desarrollo en este minuto que nos queda. Muy bien. Entonces, como les decía, el primer derecho humano es la oportunidad para que el niño y la niña nazcan plenamente y se desarrollen plenamente. Porque ahora, como decimos, la lactancia es la oportunidad para que se den esas tres acciones de protección, de amor y de estímulo adecuado y de nutrición para garantizar el pleno desarrollo de su cerebro y, por lo tanto, todos los potenciales para disfrutar de todos los derechos que la sociedad le puede brindar. Además de eso, el impacto en la disminución de las enfermedades agudas, el impacto en la disminución de las enfermedades crónicas y el ser un sujeto de derecho con capacidades plenas para hacerle útil a la sociedad. Qué bien. Y el impacto que podríamos generar también a través de la lactancia materna con el desarrollo económico y social de un país. Es decir, que las mujeres nos volvemos a través de amamantar a nuestros hijos protagonistas de la economía nacional. Y eso me ha encantado que lo vamos a estar promoviendo de cara a este mes de la lactancia materna. Las mujeres, cuando amamantamos, nos volvemos protagonistas de la economía de un país. Y el desarrollo. Y el desarrollo. Exactamente. Ese tema lo vamos a platicar en nuestra próxima cita. Rafael Amador, que es especialista para el desarrollo de la primera infancia de UNICEF. Y este mes de la lactancia vamos a hablar sobre distintos temas. Iniciamos con esto, de a poquito. No nos dio tiempo para desarrollarlo completamente. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos, Rafael. Saludos. Hacemos una pausa, ya venimos. Gracias.